Y aquí haciendo las compras cotidianas de la semana, hoy los guatemaltecos también desean enviar saludos a sus familiares en Estados Unidos. ¡Iniciamos! ¿Qué precio tienen estas manzanas verdes? Es por 10. ¿Y esta peca bananos? A 8 la ordeno. Y me encuentro con doña Ruth que hace 20 años no ve a su familiar y hoy le desea enviar saludos. Te saludo Josué, yo ya tengo tiempo de no verte, te mando cordialmente saludos y que Dios te bendiga. Un saludo para mis primos que se encuentran allá en Los Ángeles con sus papás, que les deseo muchas felicidades y que se encuentren bien. Le mandamos un saludo a todos mis hermanos que están en Estados Unidos, especialmente a Ronald que se encuentra en Nueva Jersey y a Rodolfo Ruiz que está en Nueva York. Nosotros nos encontramos en la foltería Junior y esperamos que estén sin novedad. Besos y abrazos. Quiero saludar a mi primo Josie, a mi tío Gabriel, a mi tía Berta, a sus hijos, mis primos y espero que estén bien, los saludo, que se la pasen bien. Y aquí en el Mercado Central estamos degustando unas tortillas con chicharrón y buche y me encuentro con Estordo que hoy desea enviar saludos a sus familiares. Bueno, pues quiero enviar un saludo a mi cuñada Patricia que está en Miami y que disfrute un poco de la comida aquí de Guatemala. Un fuerte abrazo para todos y saludos. Un cordial saludo a todos nuestros amigos chapines que se encuentran en Estados Unidos desde aquí en Guatemala, en Antojitos Doña Mela, dándoles una cordial invitación cuando se acerquen por acá, pues que visiten típicos aquí Antojitos Doña Mela. Jorge Américo, te mandamos un saludo de aquí en Mercado Central, yo y mi familia. Un saludo hasta Boston, Massachusetts. Y besos y abrazos para todos allá. Igual a Amada Figueroa. Y aquí me encuentro con mis dos amiguitos, Freddy y Charlie, que hoy desean enviar saludos a sus familiares en Estados Unidos. Yo a mis hijos los traigo mucho y un abrazo. Yo a mis amigos que están en Estados Unidos y les mando un abrazo. Saludos. Aquí disfrutando de un delicioso caldo de gallina, les mando un fuerte abrazo y un saludo a la familia Cuez que se encuentra en Chicago. Y hemos llegado al final de nuestro segmento desde Guatemala en los típicos Santojitos Doña Mela. Soy Estefanía Castillo con Santos Lailens en cámara. Hasta pronto. Hay tiras, hay mucha, hay revolcada, hay salpicón, hay patitas a la vinagreta, hay chicharrones, carnitas, dobladas, pajañas.